¡No soy! ¡No soy! Y no puedo seguir así Necesito más de mí ¡No soy! ¡No soy! ¡No soy! ¡No soy! ¡No soy! Cuando te salgo Como tu gracia murierta te diré Y que yo Quien me dice el diario Que no de tu corazón Tengo miedo Es el miedo de tu sol Y no es fuego Voy volver a ti A la vez que me encuentre volverás a ser como el deseo Hace el rito con mis sueños